Las crisis, las enfermedades, los conflictos, los problemas no destruyen la vida de una persona. Es la falta de capacidad bíblica para enfrentar las crisis. Así que vemos algunos de nosotros que el Señor nos permitió pasar por este tiempo tan difícil y tuvimos que sacar lo mejor de nosotros. Dios nos encerró en nuestras casas. Algunos de ustedes trabajaban marido y mujer, encargaban a sus hijos, pasaban trabajando ocho o diez horas diarias, asistían a la iglesia, tenían poco tiempo para estar con la familia, con la esposa, y el Señor los encerró en la casa. Y usted estaba encerrado con Osama Bin Laden y no sabía qué hacer. Porque usted lo aguantaba de lejos. Pero 24-7 con la bruja del 71. Para nadie fue una experiencia difícil, fácil. Estar con hijos que usted no había disciplinado, que le estaban criando a las niñeras, los abuelos, los jardines de infantes, la escuela, y encerrarse con ellos, cuando no habían ejercido la disciplina apropiada, no era nada fácil. Pero me encanta Dios, queridos, me dio esta posibilidad de aplicar todo lo que había enseñado una vez más por tantos años y tuve que compartir con mi esposita. Yo digo que yo tengo un lindo matrimonio porque viajo mucho y no estoy nunca con mi mujer. Pero Dios me dio, acabamos de cumplir el año pasado, el 17 de agosto, 50 años de matrimonio. Y bromeo con mi esposa porque íbamos a tomar un crucero para celebrar nuestros 50 años. Entonces ahorramos dinero y teníamos ahorrado y a mi suegra se le ocurrió morir. Y si se le ocurrió morir de un día para otro, entonces tuvimos que comprar pasajes a Chile y nos costó 3 mil dólares cada uno, 6 mil dólares. Y se acabó el crucero. Así que le dije a mi esposita, tu mamá nos fregó la vida hasta la muerte. Y no es mentira, ustedes se ríen, pero... Mi esposita nos casamos cuando ella tenía 17 años y yo 21 años. Y salimos inmediatamente del país. Y mi esposita, no sé si se casó conmigo para estar cerca mío o para huir de su mamá. Yo creo que fue una combinación. Porque fue una hija humillada, maltratada. Tuvo que criar a su medio hermano. Mi esposa es una persona extraordinaria. Nunca he conocido una madre como ella. Y ha hecho cosas extraordinarias por aprender a vivir. Así que tomé mi teléfono después de unos meses de crisis y le dije, Señor, ¿qué hago? Y empecé en las redes sociales, salí en vivo y empezaron 100, 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 5.000 personas en línea. ¿Usted sabe la cantidad de corazones y manos? Y yo dije, Señor, necesito ayudar a las personas a enfrentar la crisis en medio de mi crisis. Porque el verdadero cristiano, el maduro, es aquel que desarrolla resiliencia. La resiliencia es la capacidad no sólo de pasar por las crisis, sino de aplicar la verdad y salir mejor de ellas. Eso es lo que ocurrió con Job. Sí, antes de entregarle algunos principios para poder enfrentar este nuevo año, permítanme ayudarles un poquito con, tal vez, sentido de culpa. Levántese, por favor, aquel que no cometió ningún pecado en el 2023. No hay nadie, todos pecamos. Así que quiero tomar un minutito para decirle que Dios es un Dios soberano y su voluntad que no se cumple, independientemente de lo que nosotros hagamos. La voluntad de Dios tiene una voluntad decretada. Todo lo que Dios decreta se va a cumplir, nadie puede cambiarlo. Pero también la voluntad de Dios tiene una voluntad de preceptos, de mandamientos. Y esa voluntad Dios la establece y usted elige si la cumple o no. Además, Dios tiene una voluntad permisiva. Y aquí, por favor, déjenme entrar en su corazón y ayudarles. Porque tal vez algunos de ustedes llevan culpas del pasado. ¿Quién de nosotros no cometió pecados? Una vez yo estaba en una congregación donde mi pastor se le ocurrió empezar a seguir un ministerio de renovación. Y entonces, una de las cosas era que a todos los divorciados había que ir a buscar a la ex o al ex para que se vuelvan a casar. Así que ya saben lo que ocurría. De repente usted llega a una casa, su ex está casada 20 años y usted llega a buscar a su ex para sanar su matrimonio. Terrible enseñanza. Y otra terrible enseñanza es que había, para tener un matrimonio sano, había que confesar todos los pecados que uno había cometido en el pasado. Algunos de ustedes terminarían divorciados. Yo también. Me encanta Dios porque nada de mi salvación depende de mí. Él puso en mí su Espíritu Santo, que es el certificado de garantía que voy a vivir con mi Señor eternamente. No por mis méritos, sino por los méritos de Aquel que ofreció su vida por nosotros. Y ese certificado de garantía me hace caminar en la vida y me hace entender que existe una voluntad permisiva. Tal vez le va a chocar a usted que Dios permitió su divorcio, Dios permitió su enfermedad, Dios permitió su pecado. ¿Hay algo que Dios no puede permitir? Dios permite todo. Él tiene todo el poder para decirle a Satanás, no me toques a Job, y tiene toda la voluntad soberana para decirte, permito tocarlo. Y dentro de su voluntad está que la mujer de Job peque. Y dentro de su voluntad está que exista un pilato que le diga, yo quiero hacer esto. Y Jesús le dice, no, ninguna cosa tú puedes hacer si mi padre no te lo permite. Así que existe una voluntad permisiva. Cuando Dios permite algo, no significa que lo apruebe. Pero cuando Dios permite algo que ocurre, está diciendo, yo soy soberano. Aún las cosas malas que ocurren en tu vida, aún los pecados que cometas, si tú te sometes a mi voluntad, todas las cosas te ayudarán para bien. Déjenme usar algunos ejemplos. Algunos versículos de la palabra del Señor que voy a utilizar rápidamente para que comprenda algunas cosas. Primero, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. Busca su voluntad. Y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Estas palabras son impresionantes porque confiar en Dios no es decir, yo confío en Dios. No es cantar, yo confío en ti. Confiar en Dios es creerle que lo que Él dice es verdad y hacer lo que Él dice porque sé que es verdad y me va a ir bien. Escucha este otro versículo. Proverbios 16.33 Podremos tirar los dados pero el Señor decide cómo caen. Interesante, ¿no? Podemos tirar los dados pero el Señor decide cómo caen. Escucha este otro. Proverbios 6.1 Podemos hacer nuestros propios planes pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho escuche esto el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos incluso al perverso en día de la calamidad. no piense que Dios está confundido el que está confundido es nuestro presidente pero Dios no está confundido Él permitió que esté gobernando porque Dios permite todo el problema es que algunos de ustedes eligieron pecaminosamente elegirlo ¿me comprendió? ¿me comprendió? Sí, Dios permite todo Estaba pensando en estos días acerca de mi futuro hice una evaluación al final del año y escribí más libros de lo que pensé pensé escribir dos escribí cuatro llegué a más personas que la que me imaginaba tuve más conferencias de la que planifiqué si que mi año fue exitoso ¿cómo fue el suyo? ¿qué planificó el 2022? ¿qué cumplió? ¿qué no cumplió? ¿cuántos planes hizo que no llevó a cabo? ¿bajó las libras que había pensado? ¿comió lo que debía? ¿fue al médico cuando debía? ¿rebajó sus gastos de cosas innecesarias? ¿ahorró lo que necesitaba? ¿corrigió a los hijos malcriados? ¿enfrentó el problema con un cónyuge que en los conflictos grita maltrata insulta intimida amenaza? ¿es mejor trabajador en la empresa? ¿paga mejores sueldos? ¿es más justo? ¿cuáles fueron sus planes y cuántos cumplió? es una buena pregunta es la misma pregunta que yo tuve que hacerme por otra parte es ¿qué voy a hacer durante este año? ¿hacia dónde me dirijo? es un problema primero de dirección ¿qué dirección voy a tomar? voy a tomar el curso que postergué voy a terminar la amistad tóxica que me ha enfermado voy a dejar las reuniones con mi familia en las que existen problemas y que estoy teniendo conflictos dejaré de compartarme como un pagano en medio de los paganos todo esto tiene que ser examinado así que primero queridos nada de lo que ocurrió en 2023 fue extraño para Dios él conoce cada situación él sabe en qué pecó lo que él busca es nuestra sinceridad que nos presentemos delante de él para decirle señor yo te entiendo yo te conozco yo sé quién eres eres omnisciente omnipotente omnipresente no puedo orar a ti y mentirte tengo que decirte la verdad porque eso es lo que significa no se alabe el rico en sus riquezas ni el poderoso en su poder ni el sabio en su sabiduría sino alábese en este el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Dios y entenderme entenderme la palabra significa conocer la naturaleza de un objeto yo entiendo el micrófono conozco cómo fue fabricado sé para qué sirve las habilidades que tiene lo que debo hacer lo que no debo hacer pequeños detalles mi querido hermano me acaba de decir no tome el micrófono aquí abajo está escuchando pequeños detalles pequeños detalles que a veces en nuestra vida cristiana ignoramos pero Dios quiere que hagamos las cosas bien podemos hacer muchos planes pero los pasos para conseguirlos los estableció Dios esto es muy importante entenderlo yo puedo hacer muchos planes pero los pasos para conseguirlo Dios es el que lo dio así que yo puedo utilizar este camino puedo irme por aquí por allá señores hay muchos pensamientos en el corazón del hombre pero es el propósito de Dios el que se va a cumplir por lo tanto deje de andar por acá está enfrentando conflictos en su matrimonio no tome un desvío no grite no maltrate no se aparte no castigue a su marido con la sexualidad no es el camino de Dios no es el paso que Dios ha establecido está teniendo en su matrimonio una vida sexual inapropiada usted como esposa se está negando a tener una vida sexual de intimidad integral sin razones bíblicas está en pecado no, no tome desvíos pero es que yo siento esto es que yo pienso acá no, no es lo que yo piense no es lo que yo sienta porque entonces ¿en qué somos diferentes a este mundo humanista secularista progresista marxista comunista que está enseñando que nosotros somos lo que sentimos de paso queridos vi el anuncio de los jóvenes por favor asuma su responsabilidad sus hijos están en el más serio peligro déjeme decirle el peligro en que se encuentran les están enseñando que los hombres dan a luz lindo ¿no? esta es la mentalidad del mundo los hombres dan a luz los niños pueden escoger su sexo el bebé en el diente de la madre es un montón de músculos y nervios no es un ser humano usted puede cambiar hacer una transición en su sexo y los cristianos están prohibidos a tener terapia de conversión de enseñarle a alguien que está viviendo un estilo de vida pecaminoso que Dios es poderoso para cambiar su vida y Dios establece las cosas con propósito pero los pasos para lograr ese propósito tenemos que conocerlo no podemos dar nosotros los pasos de un plan de Dios hay mucha gente que dice señor quiero meterte en mis planes en este año por favor no ore así dígale señor yo quiero meterme en tus planes no es señor ven a meterte en lo que yo planifico señor entiendo tu propósito yo entendí mi propósito muy niño desde adolescente empecé a buscar radios escuché radio en onda corta encontré y empecé a escuchar radios internacionales desde adolescente en un receptor de radio grande un mueble grande con tubos dentro que se prendían y se calentaban y yo miraba para adentro y empecé a escuchar estaciones de radio la BBC de Londres la voz de los Estados Unidos de América y encontré una estación de radio HCJB la voz de los Andes y empecé a escuchar radio cristiana a los 15 años el señor me llamó al ministerio junto a mi padre para comenzar a predicar así que el señor me mostró pero no me dio los pasos Dios quiere algo extraordinario para su vida Dios no quiere que haya abuso o maltrato en la familia Dios no quiere que haya un marido ignorado por su esposa Dios no quiere que haya una esposa maltratada por su marido Dios no quiere que haya hijos ignorados maltratados Dios no quiere hijos malcriados que insulten maltraten a su padre que se vayan a acostar a la hora que ellos quieren que dominen que pidan las cosas a gritos maltratando tirándose al suelo Dios no quiere eso no es la familia de Dios Dios no quiere mujeres que ya sus hijos salieron de la casa amargadas resentidas viviendo todavía la vida de sus hijos ya se vació el nido el propósito de Dios para la mujer no es exclusivamente tener hijos Dios tiene un propósito más grande que la maternidad y cuando usted no ha entendido aquello que Dios quiere mejores cosas Dios tiene un propósito extraordinario pero los pasos para cumplirlos no son nuestros si no creamos nuestro propio camino entonces yo quiero tener prosperidad 2024 así que tengo que alinear todo lo que Dios quiere para mi vida hacer cambios porque yo puedo hacer extraordinarios cambios para por ejemplo señor yo quiero este año declaro que voy a tener un buen matrimonio sería lindo que todo lo que declaramos se cumpla entonces tendríamos poder sobre la voluntad de Dios para decir señor yo te ordeno que este año hagas esto hay una gran diferencia en querer meter a Dios en nuestros planes a que nosotros nos metamos en los planes de Dios y hay una gran diferencia en que nuestra voluntad le digamos señor bendice mi voluntad y una gran diferencia decir señor cuál es tu voluntad para mi vida y entonces yo tengo que entender esto señor si yo maltrato ignoro intimido amenazo tengo una vida sexual como yo quiero con mi esposa y no como debo no importa cuánto cante no importa cuánto ore porque la palabra de Dios me dice vosotros maridos vivir con ellas y yo investigué en el griego que significa vivir con ellas y descubrí una gran verdad significa vivir con ellas significa pasar tiempo con ellos con ellas significa tomar decisiones juntos con ellas con ellos significa pasear con ellos con ellas significa tener una vida sexual con ella con él como Dios manda no como a mí se me ocurre hacer Dios una excepción tienes que vivir económicamente como yo te indico pero tu vida sexual práctica la como tú quieras no, no hay excepciones nosotros queremos dar nuestros pasos a nuestra manera lo que nos gusta lo que sentimos y eso es lo que enseña hoy la sociedad que nosotros somos lo que sentimos lo que nos gusta que no existe moralidad absoluta que existe moralidad relativa que cada persona elige lo que siente que no existe solo sexo que también existe género que el sexo es lo que le asigna el médico y los padres al nacer pero el género es lo que usted elige así que usted puede ser le dicen a sus jóvenes un joven que es una mujer atrapado en un cuerpo de hombre por lo tanto tiene que hacer una transición y si en su iglesia le impiden que usted haga la transición está equivocado se llama ir en contra de una tener una terapia de conversión que la ley en ciertos estados de los Estados Unidos y en Canadá lo prohíbe así que por eso le digo queridos en vez de invertir tantos dinero en ropa de marca buenos zapatos para sus hijos invierta todo el año en mandar a sus hijos les guste o no les guste acampamentos cristianos como el que van a tener hay cosas queridos que no son opcionales en la vida y mientras sus hijos estén en casa no tienen la opción de venir a su congregación o no venir tienen la obligación de hacerlo les guste o no les guste nosotros vamos a dar cuenta a Dios porque es fácil que nosotros tratemos de criar a los hijos a nuestro estilo en vez de decir señor cuál es tu estilo cómo aplico la disciplina qué restricciones debo tener debo permitir a mi hijo que ya tiene cuatro o cinco años que esté durmiendo con nosotros en nuestra cama debe tener su cama debo disciplinarlo debo permitirle que me grite que tome sus decisiones puedo llevarlo a la iglesia y permitirle que esté con audífonos escuchando algo jugando en el teléfono con juegos de video debo permitir aquello no usted es el responsable de la crianza de sus hijos le guste o no le guste entiendo que es una labor difícil así que cuando el señor me llamó me dio a conocer ciertas cosas de su plan maravilloso y me encanta la historia de José a José le hizo conocer cuál era el plan para su vida le mostró en sueños que le iba a llevar a una posición de poder y a él se le ocurrió compartir sus sueños para empezar a ser odiado por sus hermanos porque Dios le mostró un propósito que no era lo que querían sus hermanos pero era el propósito de Dios pero aquí está el secreto queridos Dios nos entrega propósitos extraordinarios pero los pasos para cumplirlo tenemos que investigarlos tenemos que orar tenemos que ayunar tenemos que entender la palabra de Dios tenemos que asistir a una congregación sana con líderes sanos como esta donde es enseñado tiene que participar hay cursos para matrimonio tiene que venir tiene que estudiar porque tiene que conocer los pasos que no conoce y Dios ha llamado a determinados individuos llama a un pastor de jóvenes llama a un pastor de adultos llama a un pastor de familia para que ese se prepare para que entienda el consejo de Dios para que predique la verdad verdad que corrige verdad que instruye injusticia a fin de que la persona sea madura y sepa enfrentar todos los problemas de su vida porque las crisis no destruyen la vida sino la falta de madurez para saber enfrentarla así que José no sabía los pasos usted se imagina que Dios le hubiera dicho a José José vas a ser un tremendo gobernante pero antes te van a odiar te van a vender tus hermanos van a querer matarte te van a atinar a una cisterna vacía vas a estar allí no sé cuánto tiempo vas a tener que orinar defecar allí y luego te van a comprar unos mercaderes y te van a llevar por el desierto pisando estiércol de camello y luego vas a llegar allá y te van a poner a servir en la casa de un poderoso y la esposa te va a acusar de intento de violación y te van a meter a la cárcel usted se imagina que Dios le hubiera dicho todo eso a José tal vez usted está en ese momento usted está dando pasos que son duros yo no sé cuánto estiércol está pisando yo no sé en qué desierto se encuentra yo no sé cuántos pecados está cometiendo en el proceso pero yo conozco un Dios que tiene todo bajo control y que me ha dicho que a los que Dios aman todas las cosas les ayudan para su propósito final solo que yo no puedo tomar atajos no puedo dar pasos por donde yo quiero ah si Dios me está cuidando yo cometí un pecado entonces Dios lleno de gracia me va a perdonar en un momentito esa no es la forma cometí un pecado tengo que arrepentirme quien no comete pecado tengo que seguir el proceso de Dios tengo que arrepentirme tener dolor por mi pecado tengo que enfrentar el problema para que los pasos aún en mi proceso pecaminoso mis pasos sean bíblicos ¿sabe por qué hay personas que alargan su problema toda la vida? no porque cometieron pecados sino porque no dieron los pasos bíblicos para salir de su pecado por eso yo estaba grabando un programa escribiendo un devocional pueden bajar mi aplicación David Ormachea en sus teléfonos y allí tienen un devocional diario que les va a ayudar estaba escribiendo estaba diciendo que un día cuando el Señor me llamó y mi padre me dijo David te toca predicar 15 años y yo dije está bien y fui a predicar la primera vez y habían como 6 personas y fui la segunda vez y no había nadie entonces oré como era la costumbre en mi congregación ahí en el altar lloré un rato y me fui a casa y mi padre me dijo ¿qué pasó? ¿por qué te viniste? dije papá no había nadie me dijo ¿y no predicaste? no había nadie papá me dijo esto David sea que prediques sea que seas un hombre de empresa sea que seas un diácono tu audiencia siempre debe ser uno no importa que no haya nadie no importa que esté rodeado de paganos cuál es su comportamiento cuando está rodeado de paganos no importa tu audiencia es una hay uno que es omnisciente omnipotente omnipresente que tiene una voluntad decretada que tiene una voluntad de principios y decretos y que tiene una voluntad permisiva y Dios permite todo Él no programa nuestro pecado Él permite que pequemos pero Él nos da los pasos para poder salir Dios podía evitar recuerda la oración de Jesucristo en el Getsemaní Señor no quisiera morir pero que se cumpla tu voluntad recuerda Judas ¿te crees que Judas fue un desvío de los planes de Dios? no recuerda el pecado de Abraham el padre de la fe recuerda el pecado de Jonás recuerda el pecado de Pedro Dios es un Dios de nuevas oportunidades sería terrible que Dios se siga acordando de mis pecados los que nos acordamos somos nosotros y los que nos acordamos más somos aquellos que no nos hemos arrepentido no hemos cambiado y por ello no hemos experimentado la gracia de Dios y el perdón de Dios así que por eso Dios no le dice yo quiero que seas una extraordinaria esposa te vas a casar pero te va a tocar un cabeza dura tremendo porque tú tienes que aprender a ser cabeza blanda es Dios el que permite todo o no es el Dios el que utiliza la lima algunos de ustedes están siendo limados duele duele hay una más dura no sé en Chile le llaman escorfina es más dura todavía esa raspa la madera y saca pedazos algunos de ustedes están siendo limados duele claro que duele algunos de ustedes están recibiendo martillazos en plena cabeza y hoy te dice ¿por qué? algunos de ustedes están pasando por fuego siendo quemados solo quiero que se acuerde de una cosa la lima no se mueve sola el martillo no golpea solo el fuego no quema solo hay un gran maestro golpeando su cabeza hay un gran maestro limando su vida y la lima a veces es un hijo rebelde el martillazo a veces es un esposo inconverso incomprensivo el fuego el fuego a veces es la pérdida de un trabajo la pérdida de una visión pero el maestro tiene todo bajo control él tiene excelentes propósitos solo exige una cosa camine por los pasos que él le indica no siga sus pasos hay muchos pensamientos en el corazón del hombre pero es Dios el que dirige sus pasos aprender a ver los pasos de Dios en nuestra vida es esencial quiero dejar algunas cosas en su corazón como principios para vivir un año extraordinario primero recuerda lo que dice el escritor de Hebreos el escritor de Hebreos nos dice por lo tanto Hebreos 12 1 2 por lo tanto ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe quitémonos todo peso que nos impida correr ponga atención a aquello quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos no se quede parado no se detenga siga los pasos corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante y esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe ya le dije eso es quiere llegar al propósito de allá tiene que seguir lo que Dios quiere para su vida Dios quiere para su vida propósitos extraordinarios nadie tiene que rebelarse usted no sabe que Dios quiere que sea un buen marido amante de su esposa un buen padre disciplinador correcto de sus hijos teniendo autoridad apropiada siendo un buen proveedor un buen administrador de la vida de la familia no sabemos eso si sabemos tiene una mujer que entender que Dios tiene planes para su vida de que sea una excelente madre que tenga disciplina para sus hijos que no permita que sus hijos la manipulen que tenga horarios para sus hijos que enseñe a sus hijos el respeto que no consigan las cosas de una manera inapropiada ¿no sabe la mujer que tiene que cumplir su deber conyugal 1 Corintios 7 dice el marido cumpla su deber conyugal ¿y cuál es el deber conyugal? el deber conyugal en ese contexto es que el marido tenga una vida sexual de intimidad integral con su esposa no como él quiere sino como Dios demanda pregunta ¿sabe usted lo que Dios demanda? ¿qué es lo que Dios demanda de la sexualidad que permite y que prohíbe? ¿permite caricia? ¿no permite caricia? ¿qué es lo que Dios permite? si nunca ha estudiado la sexualidad al estilo divino ¿cómo puedo comparar? ¿cómo puedo medir mi sexualidad conforme a lo que Dios demanda? Dios tiene planes extraordinarios para la vida matrimonial pero hay que cumplir los deberes hay que dar los pasos como Dios los da Dios demanda que seamos padres buenos no está demandando que tengamos hijos buenos yo tuve un serio problema cuando mi hijo entró en un periodo de rebeldía tremendo y todavía vive las consecuencias de aquello y por eso cuando la publicadora me pidió que escriba un libro como tener hijos buenos en un mundo malo le dije no ese libro no lo escribo yo soy el peor ejemplo pero si puedo escribir otro libro le cambio el título como ser padres buenos en un mundo malo déjeme quitarle un poquito de culpa a aquellos que han sido padres buenos y tienen hijos rebeldes si usted ha sido un padre bueno una madre buena y tiene hijos rebeldes Dios tiene limas extraordinarias y martillos poderosos y fuego increíble yo le digo la verdad yo nunca hubiera sido un conferencista como me dedico a los temas de familia si no hubiera fallado si no hubiera cometido pecado si no hubiera fallado en muchas cosas los pecados de mi pasado no destruyen mi vida si los manejo bien de acuerdo a la gracia de Dios y doy los pasos apropiados los pecados de mi pasado Dios los usa para el bien yo decía al escribir un nuevo libro que estoy terminando ahora fin de mes el mes de diciembre terminé un libro para la universidad Mariano Galvez de Guatemala que va a ser lectura obligatoria se titula la vida no es lo que te imaginas y le enseño a los jóvenes que cuando reciben su título universitario no conquistaron el mundo tienen que aprender a vivir en familia tienen que aprender a vivir con valores absolutos tienen que aprender a vivir con jefes ladrones sinvergüenzas buenos jefes tienen que aprender a convivir con compañeros flojos vagos responsables irresponsables tienen que aprender a que pueden hacer negocios ilegales o legales sigue la vida no es lo que uno se imagina y dentro del que estoy terminando ahora estaba pensando en mi propia vida por un tiempo llevé culpabilidad por pecados que yo no quisiera que nadie conozca me decía un pastor usted estaba apoyando al presidente Trump y usted escuchó lo que él dijo sobre las mujeres que las mujeres cuando él era joven y lo buscaban él las usaba le digo eso era su vida privada y le dije al pastor me encantaría tener una máquina que revele todos tus pecados del pasado todos los pecados que tú cometiste y todos los pensamientos que tenías en tu vida privada ah queridos cuando nosotros examinamos nuestros pensamientos en la vida privada no es cierto que hay cosas de las cuales nos avergonzamos ah pero nada de aquello impide el propósito de Dios está dentro de la voluntad permisiva pero su voluntad de decretos y principios dice aquí está la solución quieres tener un matrimonio saludable aquí está la solución yo te exijo yo te pongo como meta que tengas un matrimonio saludable te pongo como meta que tengas una familia saludable no que tengas hijos buenos sino que tengas padres buenos porque hijos rebeldes también nacen de padres piadosos e hijos piadosos también nacen de padres rebeldes así que si usted tiene hijos piadosos que adoran al Señor sirven al Señor usted no es el artífice de eso hay extraordinarios padres que tienen hijos rebeldes si usted tiene hijos que aman a Dios es este Dios extraordinario que por su gracia le ha permitido disfrutar de aquello de paso podría disfrutar de sus hijos cristianos podría dejar de tener exigencias exageradas solo porque son cristianos podría bajar sus expectativas y creer que ellos tienen que vivir acá nosotros no vivimos allí a veces hay padres cristianos que son demasiado exigentes con sus hijos y hay que tener un sabio equilibrio así que si usted tiene hijos que honran aman al Señor le sirven por favor háganles un monumento casi les pido que los adoren pero no si usted tiene un marido fiel respetuoso protector amante que ha trabajado 10, 15, 20 años y nunca le ha faltado nada podría amarlo háganle un monumento y adórenlo si usted tiene una esposita que le ha servido con amor que lo ha cuidado que le ha aguantado todas sus tonterías querido que cuesta disfrutar la vida matrimonial no olvide Dios tiene esos excelentes propósitos pero los pasos tiene que darlos usted y en su camino al cumplir el propósito de Dios tal vez lo echen en una cisterna y está ahí encerrado cuando me sacas de aquí porque el hijo rebelde la mujer rebelde el marido rebelde el juez el dueño de empresa explotador el empleado y responsable son limas y martillos y fuegos que Dios está usando en su soberana voluntad porque aún permite a los perversos que vivan no es extraordinario esto ahora déjenme cerrar con esto es extraño que Dios haya decretado cosas que no puedo cambiar yo no puedo cambiar de que soy salvo eternamente que lindo nadie puede cambiar ese decreto no hay cantidad de pecado que a un cristiano lo echa al infierno pero no hay cantidad de pecado por mínimo que sea que al hijo verdadero no active la disciplina divina no hay pecado imperdonable pero hay pecado que traen más serias consecuencias y este Dios que decretó que sea salvo este Dios que decretó que venga un salvador que nos entregue la salvación por gracia es el mismo Dios que decretó cuando termina mi vida y es el mismo Dios que tiene una voluntad de principios que me dice no vayas por este camino no seas así no actúes de esta manera y que tiene un plan para mí y que me dice camina por los pasos que yo te voy a llevar para qué para que cuando tú salgas de aquí y te odien tus hermanos y sigas caminando y te quieran matar y sigas caminando y te metan en una cisterna y sigas caminando y te compren como esclavo y sigas caminando y te contrata un empresario y sigas caminando y la esposa del empresario te acusa y sigues caminando y te meten en la cárcel recuerda el final que linda reunión vengan hermanos ya no puedo contenerme dice José no, no se puede contener solo por emoción sino que está entendiendo algo extraordinario está diciendo todo lo que ocurrió queridos ustedes quisieron hacerme mal o no pero Dios tenía planificado la crisis las enfermedades sus pecados sus angustias sus éxitos su abundancia su escasez su cisterna su lima su martillo su fuego porque él siempre tiene un propósito extraordinario para nuestra vida solo una pregunta al final no siga sus pasos no siga sus pasos en su matrimonio en su negocio en su vida eclesiástica no siga sus pasos consulte cuáles son los pasos del Señor para constituirse en una mujer de Dios de valor y dignidad en un hombre con autoridad sabia en un hijo respetuoso en un cristiano productivo en un cristiano involucrado y siga todos los pasos y le irá bien amén Señor gracias por este momento que tenemos de enfocar en ti no tengo manera de conocer la situación de mis hermanos pero te conozco a ti y tú la conoces y esta palabra que tú has querido traerles a ellos para este año 2024 nació en tu corazón me entregaste esta responsabilidad la he cumplido y mis hermanos ahora tienen que aprender a disfrutar de su relación con el Señor como nunca antes lo han hecho oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador amén muchas gracias querido